Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien porque el día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este hermoso conjunto de Papá Noel o de Santa, para que puedan realizarlo en esta próxima época navideña. Este es uno de los videos que más me habían solicitado para las fiestas navideñas, pero por cuestiones de salud no había podido traerles el paso a paso, y en esta ocasión por cuestiones de salud nuevamente he retrasado la subida de este video, pero hoy por fin te enseñaré cómo realizarlo paso a paso. Así que si te gustaría aprender a realizar este hermoso conjunto, te invito a ver este video. Para realizar este conjunto necesitaremos una pieza del molde de la espalda, la cual tendremos que recortar al doblez de la tela, y como puedes ver aquí esta está recortada al doblez de la tela, y también utilizaremos dos piezas del molde delantero, el cual tendremos que recortar de manera individual. Aunque también podrías recortar una sola pieza, y esta separarla por el centro para formar las dos piezas de la parte delantera. Recuerda que esta pieza lleva botonamiento. Algo muy importante que te debo de mencionar, y que viene identificado dentro de tus moldes, es esta línea que pertenece a la parte en blanco que lleva este conjunto. A esta línea la tendrás que recortar aumentándole un centímetro de margen de costura solamente por la parte del centro del molde, es decir, por la parte de donde vas a realizar el corte en tu molde. Es necesario que primero recortes una pieza en tela roja, o la tela de tu preferencia, pero con el molde completo. Una vez que hayas recortado estas piezas que te acabo de mostrar, entonces sí tendrás que recortar la pieza por la orilla que viene indicada en tu molde. Pero en la parte central tienes que agregarle un centímetro de margen de costura. Este centímetro no viene incluido en tu molde, y será necesario que lo agregues para evitar que te falte tela al momento de la confección, o que las piezas no te queden cuadradas. Aquí como puedes observar se nota ligeramente el aumento de un centímetro que yo realicé en esta pieza, y que solamente es por la parte central del molde. Los costados de este molde ya incluyen el margen de costura, así que ahí no es necesario que agregues uno más. De ese molde recortaremos dos piezas. Aquí tengo ya las dos piezas recortadas, y será una para cada lado. Así es como te tienen que quedar las piezas en tela blanca, y en esta ocasión yo estoy utilizando peluche. Así se llama esta tela, y normalmente el metro te cuesta 100 pesos mexicanos, o en este costo es en el que lo podrás encontrar dentro de las tienditas de tela más comunes que existen aquí en México. De la parte de la espalda haremos exactamente lo mismo. Recortaremos solamente una pieza, y esta la tendremos que recortar al doblez de la tela. Y a esta también le tendremos que aumentar un centímetro de margen de costura, pero solamente en la parte central. En los laterales no es necesario realizar ningún aumento para margen de costura. Y tendremos que hacer exactamente lo mismo con la parte baja de la espalda, pero esa es muy importante que le agregues un centímetro más en cada costado. Del molde de la manga recortaremos dos piezas, y es muy importante que identifiques perfectamente la parte delantera y la parte de la espalda. La parte delantera siempre va a tener más cavidad que la parte de la espalda, que siempre tenderá a ser un poquito más recta. Con el molde de la manga haremos exactamente lo mismo. Primero tendremos que recortar dos piezas con el molde completo, y posteriormente separar la parte baja de la manga justamente por donde viene marcada para poder recortar esta pieza en tela blanca. De esta pieza recortaremos dos. Y es muy importante que identifiques la parte superior y la parte inferior. También es muy importante que mantengas esta pieza con su molde para que no se te vaya a confundir con las piezas que sacaremos de la parte del pantalón. Del pantalón también recortaremos dos piezas de cada molde, dos de la parte trasera y dos de la parte delantera. Tendremos que recortar estas piezas con nuestro molde completo, y posteriormente separarle la parte del ruedo de la bota para poder recortar una pieza en tela de color blanco. De la tela de color blanco sacaremos dos piezas, y será una para cada parte del pantalón del molde trasero, y haremos lo mismo con el molde delantero. También es muy importante que identifiques la parte superior y la parte inferior para que no te vayas a confundir al momento de la confección, y que no vayas a revolver las piezas bajas del pantalón, ni las piezas bajas de la manga, ya que todas tienen diferentes tamaños, y bueno, pues te podría llegar a faltar tela, y no te quedaría un buen acabado, o podrías tener problemas en el acabado. Aquí como puedes ver las partes bajas de la parte delantera son más pequeñas al molde de las partes bajas de la parte de la espalda, así que identifica perfectamente bajo de la espalda, o bajo trasero, y bajo delantero. Para realizar este proyecto podrás encontrar un par de tallas totalmente gratis en la descripción de este video, o dentro de nuestro grupo de Facebook Puntadas Fashion Kids. Si tú deseas más tallas, también podrás adquirirlas por una módica cantidad de 50 pesos mexicanos, y el pedido podrás realizarlo al número que aparece en pantalla. Una vez que ya tengas recortadas todas estas piezas, lo que haremos será tomar una de las piezas del pantalón, y una de las piezas de la parte del ruedo del pantalón, y lo que haremos será colocar la pieza del pantalón por el revés de la tela. Es importante que la pieza del pantalón esté siempre volteada por el revés de la tela. Después tomaremos una de las piezas del bajo, y la colocaremos haciendo coincidir el derecho de la tela con el revés de la tela del pantalón. Sujetaremos alineando perfectamente las telas en la parte baja, y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta a un centímetro. Tendremos que hacer lo mismo con la otra pieza delantera del pantalón, y tendremos que hacer lo mismo con las dos piezas de la parte trasera del pantalón. Recuerda asegurarte siempre de que la pieza del pantalón esté volteada por el revés de la tela, y al momento de colocarlas en el bajo, hacer coincidir el derecho de la pieza blanca con el revés de la pieza del pantalón. Una vez que hemos pasado la costura, así es como nos quedará. Ahora lo que tendremos que hacer será girar nuestras piezas, y en esta parte baja tendremos que sujetar con algunos alfileres, haciendo coincidir perfectamente la costura, o emparejando la costura que acabamos de pasar, para que la parte de rojo no se vaya a ver en la parte del frente de nuestro pantalón. Ahora tiraremos un poco de la pelusa o de los pelitos que tiene esta tela de peluche, para que al momento de confeccionar esta no se quede atorada en la costura, que al final lo sacaremos, pero bueno, para que tanto pelito no quede dentro de la costura. Le realizaremos un pequeño doblez de medio centímetro o un centímetro hacia adentro, y lo sujetaremos con alfileres para llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta, encima de la parte superior de la pieza de peluche. Así es como nos quedarán nuestras piezas, una vez que ya les hayamos pasado la costura, y ahora lo que haremos será encontrar los tiros de las piezas delanteras, y llevar a nuestra máquina para unirlos con una costura francesa. Si tú tienes overlock, no realices la costura francesa, y encuéntralos por el revés, pasa costura recta y posteriormente overlock. Y haremos exactamente lo mismo con las piezas de la parte trasera, uniéndolas solamente por el tiro. Una vez que tengamos nuestras piezas ya unidas por el tiro, y con la parte blanca ya colocada en el ruedo de la bota, ahora lo que haremos será encontrarlas tal y como te muestro en el video, y comenzar a sujetar por los costados para llevar a nuestra máquina, y pasar una costura recta a un centímetro por los costados y por la parte del tiro. Si tú no tienes overlock, utiliza la costura francesa, y si cuentas con overlock, pues utiliza la costura recta y posteriormente overlock. En esta tela que se llama polar, yo prefiero utilizar costura recta y posteriormente overlock, porque las costuras quedan un poquito gruesas, ya que la tela es algo gruesa. Pero sí puedes realizarla, aunque si tienes overlock, mejor utiliza esa técnica. Una vez que hayamos pasado esa costura, lo que haremos será colocar el elástico en la cintura de nuestro pantalón. Puedes utilizar dos técnicas, la primera es que en la parte superior del pantalón, antes de recortar tu pieza le agregues 10 centímetros para introducir el elástico directamente de la pieza del pantalón. La opción que voy a utilizar en esta ocasión va a ser que le voy a agregar una pretina extra, y para ello tendré que recortar dos rectángulos. Cada rectángulo tiene que tener la medida que tiene el molde en la parte superior o en la parte de la cintura, al doblez de la tela. Y a esta medida le tendremos que agregar dos centímetros o un centímetro, recortándolo al doblez, que nos servirá de margen de costura. Y así sacaremos también la otra pieza, con el molde y la medida de la parte superior de la cintura. El ancho de esta pretina es de 10 centímetros y el largo es el largo que tiene el molde en la cintura. Una vez que tengamos los dos rectángulos, los encontraremos por el derecho de la tela y les pasaremos una costura recta por los costados para unirlos. Una vez que hayamos pasado esas costuras, así es como nos quedará la pretina para el pantalón. En esta ocasión lo que haremos será voltear la pretina por el revés de la tela y de esta forma la introduciremos en nuestro pantalón, haciendo coincidir perfectamente las costuras laterales y sujetando con un alfiler. Esta opción te sirve en caso de que tú tengas overlock, ya que pasaremos una costura con overlock para el acabamento de la parte de la pretina y la cintura. Una vez que tengas así tus piezas, sujetarás con alfileres alineando perfectamente las telas y posteriormente doblarás la tela hacia arriba y la harás coincidir con las otras dos telas y sujetarás con alfileres para poder introducir nuestro elástico por esa parte de la pretina. Es importante que dejes 3 centímetros de abertura para poder introducir el elástico o que a tu elástico le realices una costura uniendo los extremos y que lo coloques en la pretina ya de esta manera. O sea, ya el elástico unido por los extremos lo introduzcas en la pretina y de esta forma vayas pasando la costura y vayas cerrando la pretina. Una vez pasada la costura recta, pasarás overlock y tendrás lista la cintura del pantalón. En este caso lo haremos de otra forma, que sería que pases una costura y posteriormente realices un doblez de medio centímetro y le pases otra costura por encima. Pero para darle un mayor acabado y para explicarlo mejor, ya que en uno de los vídeos me pidieron en un comentario que les explicara mejor esta parte porque no les había quedado muy clara, así que aquí está nuevamente la explicación. En esta ocasión tomaremos nuestra pretina por el lado derecho y la introduciremos en nuestro pantalón. Así que el derecho de nuestra pretina tendrá que estarse encontrando con el revés de nuestro pantalón. Haremos coincidir perfectamente las costuras de los laterales y sujetaremos con un alfiler. Y continuaremos sujetando por todo el contorno de la pretina y la cintura del pantalón para llevar a nuestra máquina y unir con una costura recta a un centímetro. Una vez que hayamos pasado esa costura sacaremos nuestra pretina tal y como te muestro en el vídeo y entonces aquí realizaremos un pequeño doblez de medio centímetro el cual sujetaremos con un alfiler. Este doblez tiene que tapar perfectamente la costura que acabamos de pasar. El elástico lo podremos colocar de la misma manera que ya te expliqué. Podemos dejar tres centímetros de abertura para introducir el elástico o realizarle una costura uniendo los costados del elástico y colocarlo en la pretina y de esta forma ir cerrando la pretina. La manera en la que tú te acomodes será en la manera en la que introducirás este elástico. Y otra cosa que sí te recomiendo es que utilices el elástico del tamaño de la pretina que estás colocando para darle un mejor acabado porque si utilizas un elástico más pequeño la verdad el acabado no se ve muy bien. Y listo, así es como nos queda nuestro pantalón. La verdad el pantalón es muy muy sencillo de hacer y como puedes ver aquí se nota que la pretina es del tamaño del elástico que le coloque en la cintura y se ve muy bien el acabado. Inclusive podrías pasar una segunda costura por todo el centro de la pretina esta estaría agarrando el elástico y eso le dará un excelente acabado y no permitirá que el elástico se voltee o se tuerza. Una vez listo nuestro pantalón pasaremos con la parte de la espalda. Para la parte de la espalda le colocaremos la parte blanca superior y la parte blanca inferior. Es importante que la parte blanca inferior exceda por un centímetro en los costados. Recuerda que tu pieza de la parte roja tiene que estar volteada por el revés de la tela y que la pieza blanca tendrás que hacerla encontrar el derecho de la tela con el revés de tu pieza de color rojo. Una vez que tengamos bien alineada la pieza del cuello le pasaremos una costura recta a un centímetro solamente por la parte del cuello. Los hombros y la parte baja no tendrán que ir confeccionadas. Y haremos lo mismo con la pieza que colocaremos en la parte inferior de la espalda. Aquí es muy importante que dejes un extremo de aproximadamente 2 centímetros sin coser. Aunque puedes dejar 5 o 10 centímetros dependiendo de cómo te acomodes. Para mí se me hace más fácil dejar solamente 2 centímetros pero si tú quieres puedes dejar 10 centímetros o 8 centímetros. los centímetros que te acomoden. Así que puedes marcarlo con un marcador y empezar tu costura desde ahí. Pero no olvides dejar unos centímetros sin confeccionar antes de llegar al extremo de la pieza roja. Así es como nos quedan nuestras piezas una vez que hayamos pasado las costuras. En la parte redonda del cuello le realizaremos unos pequeños piquetes. Y una vez que hayamos realizado esos piquetes podremos volcar nuestra pieza. Y como puedes ver me han quedado unos extremos de la pieza roja sin confeccionar. Ahora lo que haremos será volcar nuestras piezas. Cuando volquemos nuestra pieza alinearemos perfectamente las telas sobre la costura para que la tela roja no se vea por la parte de la tela blanca. Y una vez que ya la tengamos así realizaremos un pequeño doblez de medio centímetro y llevaremos a nuestra máquina para pasarle una costura recta por encima de este doblez y sujetarlo. En esta parte te tiene que quedar aproximadamente un centímetro libre para la costura de la manga. Así que si te queda esta tela no te preocupes es normal y no pasa nada. Si no te queda libre un centímetro de la tela roja tampoco te preocupes no pasa nada. Y en la parte baja en donde está la parte blanca en esta ocasión no la vamos a confeccionar aún. La tendremos que dejar así abierta. Solamente la uniremos por la parte baja a la pieza roja pero en la parte superior ya no le pasaremos costura. Esto lo haremos más adelante. Nuestras piezas de la parte delantera son un poquito más laboriosas pero tomaremos nuestras piezas blancas y las haremos encontrar el derecho de la pieza blanca con el revés de la pieza roja. La alinearemos perfectamente y es importante que en este costado la pieza blanca también exceda por un centímetro la pieza de color rojo. Una vez que la tengamos ya bien alineadas sujetaremos con alfileres y también es importante que en esta parte dejemos dos centímetros sin confeccionar en la pieza blanca. Es decir que podrías colocar una marca y a partir de esa marca comenzar la costura que le vamos a pasar a esta pieza para unirla a la roja. Así que iniciaremos nuestra costura desde esa marcación y la llevaremos por toda la orilla hasta llegar al otro extremo. La parte de esta esquina la puedes realizar en forma cuadrada o también la podrías redondear. Esto será totalmente a tu gusto. Yo en este caso la voy a dejar cuadrada. Y haremos exactamente lo mismo con la pieza del otro lado. Recuerda, esta esquina puede ir redondeada o la puedes dejar así cuadrada. No olvides hacer una marcación para que no se te olvide dejar un extremo de la pieza blanca y la pieza roja sin confeccionar. Así es como tendremos nuestra pieza una vez que le hayamos pasado a la primer costura y la del lado derecho yo ya la he confeccionado. Lo primero que haremos será retirar las esquinas de este punto y este punto y en el cuello realizaremos pequeños piquetes para poder volcar nuestra pieza. Una vez que hayamos realizado los piquetes y retirado las esquinas la voltearemos y comenzaremos a sujetar con alfileres para que las orillas de la costura queden bien alineadas y no se note la tela roja en la tela blanca. Esto es muy necesario que lo hagas para obtener un buen acabado. También podrías pasar un pequeño pespunte por toda la orilla pero no te lo recomiendo por la cuestión del pelo del peluche de esta tela. Así que te sugiero que alinees perfectamente la costura y con esto no tendrás problemas de que la tela se mueva y la parte roja sobresalga de la parte blanca. Una vez que ya la tengas lista comenzaremos con la parte superior que es la parte del cuello y realizaremos un pequeño doblez y lo sujetaremos con ayuda de un alfiler para llevar a nuestra máquina y pasar a una costura recta. En esta parte tendrás que realizar un pequeño piquete de un centímetro o medio centímetro para que puedas colocar tu doblez y te sirva para realizar el doblez de esta parte que es la parte recta. En esta otra esquinita también tendrás que realizar un pequeño piquete para poder hacer el doblez en la parte que va recta y la parte recta de la parte inferior. Una vez que ya tengas bien sujeta esta pieza y con su doblecito hacia adentro llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta. Pero no olvides dejar el lateral abierto también de la parte en donde pasarás la costura ahora. Y así es como nos quedará. Una vez que hayamos pasado esa costura tomaremos nuestra parte de la espalda y las encontraremos por el derecho de la tela y llevaremos a nuestra máquina para unir con una costura recta por los hombros. Y nuevamente te recomiendo que en este caso utilices overlock y costura recta o zigzag y costura recta. Pero si tú no cuentas con overlock puedes realizar costura francesa aunque sí queda un poquito gruesa esa costura con este tipo de tela. Una vez que hayamos pasado la costura de unión de hombros así es como nos quedará nuestra pieza y ahora lo que haremos será unir por los costados. Así que tendremos que voltear nuestra pieza por el revés para poder pasar esta costura. Pero esto lo haremos un poco más adelante. Ahora continuemos con nuestra manga. A la manga le vamos a hacer exactamente lo mismo que le hicimos a las partes del pantalón. La voltearemos por el revés y la pieza blanca la colocaremos haciendo coincidir el derecho con el revés de la pieza de la manga. Una vez que le hayamos pasado una costura la volcaremos doblaremos medio centímetro y le pasaremos otra costura por la parte superior para fijar la parte blanca a la pieza de la manga. En la parte de la copa tendrás que realizar un pequeño piquete justamente en el centro y una vez que tengamos nuestra manga así ya podremos pegar a nuestra pieza superior de este traje. No olvides que estas piezas blancas tienen que exceder por un centímetro y que tienen que tener dos centímetros sin coser tanto en la parte baja como en la parte alta de ambos lados. Aquí tengo ya la pieza superior con una de las mangas unidas a esta pieza y te mostraré cómo es que vamos a pegar nuestra manga. Abriremos nuestra pieza tal y como te muestro en el video y haremos coincidir con esta costura el piquete que realizamos en nuestra manga. La sujetaremos con un alfiler y continuaremos sujetando hasta llegar al extremo de la sisa. Es muy importante que tengas bien identificada la parte delantera de la manga y la parte que va en la espalda para que no te vaya a quedar fruncida o se le vaya a fruncir y realizar arrugas al momento de utilizar la pieza. Una vez que hayamos sujeto nuestra manga con alfileres llevaremos a nuestra máquina y uniremos con una costura recta a un centímetro. Una vez que hayamos pasado esa costura ahora haremos coincidir las dos partes blancas del ruedo de la manga y sujetaremos con alfileres y continuaremos sujetando hasta llegar al otro extremo de nuestra pieza. Recuerda hacer coincidir perfectamente la costura de la sisa y posteriormente todo el costado de esta pieza. Alinea perfectamente las partes en color blanco que te tienen que coincidir perfectamente. Por eso es muy importante que dejáramos descocido un centímetro de la parte blanca ya que aquí vamos a pasar una costura de un centímetro y no tenemos que agarrar para nada la parte blanca ni la parte blanca de la parte de la espalda ni la parte blanca de la parte delantera. La costura solamente tiene que tomar la tela en color rojo y esta costura la llevaremos desde la parte baja hasta el extremo de la manga. Una vez que hayamos pasado la costura así es como nos quedará. Quiero mostrarte que en esta parte es necesario que comiences a jalar todos los pelitos o toda la pelusa que quedó dentro de la costura para darle un mayor acabado y que las costuras no se noten. Aquí yo estoy utilizando un gancho de crochet para jalar todos esos pelitos que me quedaron dentro de la costura y como puedes notar la costura se pierde si tú jalas todos esos pelitos y no se nota para nada. Lo mismo harás con el extremo. Aquí lo podrás notar mucho mejor. Estos pelitos quedaron dentro de la costura pero los jalas con un ganchito y listo. Esto lo tendrás que hacer con todas las costuras y todos los extremos de la parte blanca para darle un mejor acabado. Aunque también es opcional si tú quieres dejarlo así así déjalo pero la presentación será mejor si retiras todos estos pelitos de la costura jalándolos con una aguja de crochet. En el lateral bajaremos aproximadamente entre 8 o 10 centímetros dependiendo de la talla que vayas a utilizar y le colocaremos unas cintas para poder introducir el cinturón tan característico de Santa pero esto también es totalmente opcional. Ahora sí realizaremos el acabado para la parte blanca de la parte baja de nuestro abrigo. así que tomaremos las dos piezas de la parte blanca y las tendremos que alinear a la costura que realizamos para unir los costados. Esta parte blanca la vas a hacer llegar hasta esa costura y ahí vas a realizar una pequeña marca. Posteriormente vamos a medir la distancia que hay del extremo de la parte blanca hacia la marca que colocamos y esa medida la colocaremos en el otro extremo de la parte blanca y con esas dos marcas realizaremos una recta. Ahora uniremos las dos piezas blancas y llevaremos a nuestra máquina para pasar una costura recta guiándonos de esa línea recta que acabamos de trazar. Recuerda tienes que hacer coincidir los derechos de la tela tal y como te muestro en el video y pasar esa costura recta. Una vez que hayamos pasado esa costura recortaremos el excedente de tela y estiraremos esta parte para que podamos llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta aquí para poder cerrar este hoyito que se forma en esta parte ya que aún no tiene costura así que extendemos y pasamos una costurita recta. Una vez que hayamos pasado esa costura lo único que nos queda hacer es hacer el pequeño dobladillo guiándonos de la altura que tiene la parte delantera y llevamos a nuestra máquina para pasarle una costura recta y finalizar la pieza en blanco pero es muy importante que te asegures de alinear perfectamente la pieza blanca a la pieza roja en la parte inferior sujetando con alfileres como lo hicimos anteriormente una vez pasando esa costura ya tenemos listo nuestro conjunto yo he colocado un cinturón el cual he realizado muy básicamente con un elástico de color negro y le he colocado esta pequeña hebilla este tipo de hebillas los venden en color plata en color oro y pueden ser de metal o pueden ser plásticas pregunta por ellas en cualquier mercería bueno chicas así es como nos queda este hermoso conjunto la verdad se ve precioso en navidad lo solicitan mucho y si tú tienes pequeños estoy segura que quedarás hacerle uno para estas fiestas navideñas lo pueden realizar con cualquier tipo de tela yo en este caso utilicé polar y utilicé peluche color blanco pero puedes utilizar la tela de tu preferencia bueno amigos esto ha sido todo por hoy no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video si te gustó este video no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten nos vemos en el próximo video adiós no olvides